Llega nuestro día más grande, la gala de las 100 más sexys de FHM Las féminas más atractivas del panorama nacional se reúnen esta noche aquí dentro Y aquí me tenéis a mí, de punta en blanco, para ver si les hagamos algo interesante Así que vamos a ver qué nos encontramos Bueno, ¿y cómo lo veis? Aquí la más sexys, ¿llegas nueva? ¿Llegas ya entre esa mitad de la tabla? Hombre, pues yo la verdad que encantada, no me lo esperaba y estoy, bueno, súper contenta Y le voy subiendo, bajando, pues quién sabe Llega directamente al top 10 Sí, bueno, es una sorpresa, yo llegado no sabía en qué número estaba, ni mucho menos Pero bueno, es una sorpresa y quieras que no, pues te da gracia Pero ya te digo que creo que hay mujeres muchísimo más sexys y guapas que las que estamos en la lista Estamos aquí con la vecinita ganadora de este presente año Buenas noches, Erika Buenas noches ¿Cómo estás? Muy bien Muy bien Muy bien Bien de vestido, ¿no? Sí, mira, me han prestado este vestido, me han vestido aquí ¿Cómo que te lo han prestado? ¿Tu di que es tuyo? ¿Qué te lo has comprado tú con tus cuartos? Claro, me ha costado mucho dinero y el bolso también Bueno, dime, ¿qué es lo más espectacular que has hecho en las últimas 24 horas? Pues... maquillar a Edurne ¿Maquillar a Edurne? Sí, ayudar a maquillar a Edurne Vale, vale No has salvado al mundo de una explosión nuclear, pero bueno, no está mal Qué pena, no, eso no Te vemos en el puesto número 66 Es un número... erótico Yo prefiero el 69 ¿Tú prefieres el 69? Yo creo que el 66 es el número del diablo, ¿no? Sí, pero... Pero a mí me gusta La erótica del mal... La erótica del mal, puede ser, puede ser Puede ser Me han dado otros mejores, yo creo Ala, hombre, pero esto es poquito a poco, poquito a poco Para terminar, ¿con qué te quedarías? ¿Con una botella de bourbon o con un tazón de leche con colacao y galletas María? Una botella de bourbon, por favor Por favor Bueno, pues vamos a buscarla Venga, vámonos Vamos a discutirlo una revista por cierto buenas noches edurne qué tal buenas noches cómo estamos muy bien muy contenta y feliz de la vida cómo se siente una siendo la española más sexy hombre pero lo primero es muy fuerte porque a ver yo no me considero tan sexy como la gente me ve me considero pero no tanto y creo que hay mujeres chicas guapísimas que han puesto a tener para el phm así que pero bueno que muchas gracias a todos los que han votado y que los disfrutando a tope así que muy feliz cómo se plantea la vida ahora saliendo a la calle diciendo no es que yo soy la española más sexy pues como siempre es que tampoco voy a cambiar nada y así diciendo porque si realmente me han elegido sexy según salgo ahora mismo pues yo creo que voy a mantenerme a ver si para el año que viene sigo siendo una de las más sexys para todos los lectores de phm y toda la gente que me habéis votado muchísimas gracias me habéis hecho muy feliz me hace muchísima ilusión aunque no me considero para nada la española más sexy pero bueno ahora ya cada vez que me levante y me voy al espejo me veré un poquito mejor muchísimas gracias bueno chicos pues esto ha sido todo nos quedamos con las mujeres guapas con la bebida gratis y con una fiesta del copón mañana más y mejor que tenemos que madrugar y tenemos que levantar el país así que sed felices y hasta la próxima chicos empezamos ya nos ponemos con las gregas yo creo que sí y no no y y y y y y Gracias.